Ande Ustedes Dile que me paine sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lápiz Para que tú me des revolución Y quiero que te des tu fila que me paine sexy para darte mi sabor Métete en el cuento que no existe en ti Métete en la moda que no incomoda Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito No le dan ni pa' que mueves No le gustan las mujeres Mira que a la mujer le gusta un hombre que la enamore Que la haga sentir la reina Es la reina de la noche Yo sé que te pongo el lápiz Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila que me paine sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lápiz Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila que me des de todo Todo, 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 todo Dicto mi amor Diseñador gráfico Y con fuerza Fabio Velázquez Ricardo Arturo Robles Oye locador Adiós Adiós En la mezcla DJ Luigi Para el odontólogo de la familia Daniel Fernández Adiós 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 Hernando Isar y Garantino Cate, los nuestros ¿Qué interés tiene de saber de mi rutina? ¿Qué interés tiene de saber de mi parraga? ¿Qué interés tiene de saber de mi rutina? ¿Qué interés tiene de saber de mi rutina? ¿Cómo te das cuenta mamá? ¿Qué se me acaba mi vida? ¿Cómo te das cuenta mamá? ¿Qué se me acaba mi vida? Producciones Pacheco Family Eventos Se ando por la calle y se la pasa de mal genio, se ando por la casa y tampoco le gusta a ella Se le va a acabar las penas y siempre me despierdo Tengo un guayabito que sí me duele, tengo un guayabito para las mujeres Tengo un guayabito que sí me duele, tengo un guayabito por las mujeres Tengo un guayadito, tengo un guayadito, tengo un guayadito que si me duele Tengo un guayadito por las mujeres, ¡enviva las mujeres! Si porque no soy como ellos, ponzo, la que me quiera, la quiero Y la que no me quiera, la juro, hasta que me quiera ¡Ah! ¡Ahí está lazo! Llegó el set de música bailable al ritmo de... El Combo Extremo Caramba, pero esta gente sí le gusta criticar Y no más viven pendiente de todo lo que uno hace Sabiendo que yo soy noble y que mi vida es trabajar Ninguno podrá decir que soy hombre irresponsable Porque si salgo, ahí comienzan a decir que la paso caería Y si no salgo, comienzan a murmurar que me tienen dominado Si bebo mucho, me vienen a regañar que me estoy alcoholizando Y si no bebo, ahí me dicen que soy duro, que pa' quien estoy ahorrando En el hombre tranquilo, en los vientos y goza En el hombre tranquilo, en los vientos y goza Cuidaos se van a morir, que la envidia es peligrosa Coja un juicio, hombre Hombre, digan lo que digan Vivo mi vida sabrosa Y allí en el bodi, señor Armando, Miguel Ángel y Armando José En el razón de la sembrista Y para el hijo de mi defensa, Freddy, Freddy y Gutiérrez El único repuesto En las mezclas Escuchas a DJ Luigi El Chavito Para Gil Barragán Y Martín Arrestrato La ira de RH en Medellín Ay, cómo ha cambiado la vida Preparante pa' mi pila Porque hay muchas Casas que no entiendo Ay, si la mujer que tenía Tanto como la quería Y ahora dice Que yo no soy bueno Desde el bien que nos asumimos El amor fue compartido Y ahora dice Que yo la acosaba ¿A usted? Y en el amor nunca obligo Si entre los dos convenimos Que te amara Y tú también me amara Y ahora me demanda Y ahora me demanda compadre Y que por acoso Y que por acoso Yo sí que tenemos que mandarla Por acosadora Por acosadora Que más acoso para mí que tengo Que pagar el agua tengo Que pagar la luz Y ella No me ayuda en nada Que más acoso Por un hombre quieto Todos los días trabaja Y siesta Para la cuchara Y tiene que acudir al espejo Ay, me acoso en salir Me acoso en llegar No me deja dormir Tampoco de cansar Ay, mi amor Que me acoso en la calle Me acoso en la casa Me acoso en las barras Y también en los bailes No me deja la vida tranquila Pero como decía mi papá Que vivan las mujeres Que vivan ellas compadre Sí, señor Diseñador gráfico Adián Mez Para Jesús David José Daniel María Celeste Ochoa Los hijos de Juliana Y de mi compadre Rolando Rolando Ochoa Sí, señorita Usted es tan linda Que se me enredó La lengua Que lo que decir quisiera No me sale Me bloqueé Apenas que la miré Esa cara linda Pudo me dejó Menos mal Que Omar Gélez Le robé Esta canción Que dice así Yo solo quiero Que me des un beso Que me des control Y que me lleve al cielo Que me des tu amor Que me des tu amor Que me des tu amor Yo solo quiero Que me des un beso Que me des control Y que me lleve al cielo Que me des tu amor Que me des tu amor Que me des tu amor No sé nada de poesía Pero sí sé cómo amarte También trabajo bastante Para darte lo que me pidas También trabajo bastante A comprarte un charro Como Dios me dé Yo solo quiero Yo solo quiero Que me des un beso Que me des un beso Que me des un beso ¿Quién te enseñó? Porque eso no lo hice yo ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque eso no lo hice yo Hay muchacha que se tola Muchacha que se tola Y te noto diferente Antes te decía la boba Ahora nada te acomoda Porque vives de otro ambiente ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A lucirte que bonito ¿Quién te enseñó? 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 A bailar apretadito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si tú antes bailabas solo Hay ya la historia De una linda muchachita Que a la gente Pocas veces la cantaba En el barrio La llamaban la bobita Y hoy resulta Que es coqueta y avispada Y recuerdo Que era yo el que le gustaba Y un día me acerqué Para echarle un piroco Y me dijo Muchachos no seas tan loco Ay ya no soy la boba Que antes te adoraba ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos traguitos ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Que a la y de cerveza en mano ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A visitar buenos sitios ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿A conducir bien un carro? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué se ha nacido yo? Ex-exclusivo Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo De generosismo De generosismo Que no duele mucho Producción Producciones Melena Compadre Eva, Nilla, Moso En Pidijay ¡Ja! Varón Producciones Presentan A Y en Santa Marta Y en Santa Marta Cuco Y lo ven todo día Ex-exclusivo El combo Extremo Para mi compadre Que arro al juega Y el capitán David Gerrón Y en las baraneras Del retén Gencho Serrano Y allá en Mérdica Mi empresario Emilio Herrera Y mi cojado Sergio Men Sergio De la mujer que no quiere el hombre Se acuesta con un jean DJ Luigi De la mujer que no quiere el hombre Se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Y yo no sé por qué será 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 Que la mujer cuando quiere el hombre Lo espera con baby doll Que la mujer cuando quiere el hombre Lo espera con baby doll Lo espera con baby doll Y en cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta a boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué señor Yo no sé por qué será 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 Dios mío Libra me De una de ellas Yo fui un libro a medio de una de ellas Yo fui un libro a medio de una de ellas Yo fui un libro a medio de una de ellas Y el de Agua de Dios Daniel Ortiz Fidel Y Danielito Con cariño Producciones Pacheco Family Eventos Al mando De las mejores rumbas de Guayana Ay, ton, 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 ton Las mujeres quieren que le de ton, 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 ton Las mujeres quieren que le de ton, ton No quieren un baño que sea ton, ton Quieren que es un hombre que de ton, ton No quieren un baño que sea ton, ton Quieren que es un hombre que de ton, ton Ay, sí, sí, sí Préntame atención lo que voy a decir Esa niña se chi se mueve bacano Y solo la soy a Rolando y por fin Yeah, yeah, yeah Una cosa hermosa, maravillosa Yo te aseguro que pareces una diosa Muevete, muévete, muévete, man Esta canción va a sonar hasta el más grande No me compares, no soy tontón Dame una coña, ahí está tu corazón Ton, 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 ton Las mujeres quieren que le de ton, ton Ay, ton, 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 ton Las mujeres quieren que le de ton, ton No quieren un hombre que sea ton, ton Quieren que es un maño que de ton, ton No quieren un hombre que sea bonón Quieren que es un maño así como yo Claro que el perro que ladra no muerde Pero meté, meté en la boca pa' que me hay El combo Extremo El melón está en la flor El melón está en la flor El melón está en la flor En la flor está el melón Roberto Rosano Como siempre en la flor Dime por qué tienes el toco Siendo toda mi señorita Dicen que el melón es sabroso Y las ganas no se te quita Yo le llevo un mandu y no quiere El vino más a mí tampoco Yo no sé lo que ella prefiera Y siente que el melón es sabroso Raro es que una señorita Siempre siente que eso son todos Me acabo y llevo una pastilla Y dice que el melón es sabroso Muchacha El melón está en la flor El melón está en la flor En la flor está el melón Y con singular aspecto Ay, déjame tranquilo, negra, no me atorbe este el alma Ay, déjame tranquilo, negra, no me atorbe este el alma Y porque la mujer ajena me da miedo hasta mirarla Ay, me da miedo hasta mirarla porque la mujer ajena Ay, Julio molestó a Rocío, mujer de su primo hermano Ay, Julio molestó a Rocío, mujer de su primo hermano Y de pronto salió el marido, como un machete en la mano Como un machete en la mano, de pronto salió el marido La mujer ajena es que dejarla porque de pronto el perro te ladra Y por eso yo las dejo y si las vivo es de lejos Y por eso yo las dejo y si las vivo es de lejos Y con cariño y mando a Ollos me hacen y soy un rochero Di, 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 ¿qué puedo hacer para vivir? Alejado de ti, no veo razón para seguir sin ese amor Y ella dejó una pena en mí, ella dejó un martirio Solo un delirio, un vacío que corre por mis venas Porque no resisto el compromiso de ver la realidad Sin despedirse de mí, me dejo en la soledad Sin despedirse de mí, me dejo en la soledad Que me deje, si quiere, que me olvide, si puede Que me deje, si quiere, que me olvide, si puede Que me deje, a mí los desengaños me van buscando Y nunca pudo confiar que la quise tanto Y a mí los desengaños me van buscando Y nunca pudo confiar que la quise tanto Dame un poquito, tu amor que estoy sediento De pasión, si no hay remedio, te te yo que acostumbrarme al corazón Y no hay remedio, te reyo, te acostumbrarme al corazón Y que me deje, si quiere, que me olvide, si puede Que me deje, si quiere, que me olvide, si puede Y de a donde, porque pasa que los hombres buenos no se olvidan Producciones Pacheco, Family Eventos Varón Producciones, Producciones Melena Mis amigos, el chile, la quirula, la canta y no hay llorando Juan Parriaño, llévaselo al superpa Cuando me dejaste, te moría de risa Pero yo sabía, que cuando tú me vieras Tú me llegas en la calle Se te iba de cruzada Se cruzaban los cables Yo sabía que tú me ibas a buscar Yo sé que no aguantabas el voltaje de verme en la calle De la mano, de besitos y enamorado Y es que tiene visa aprobada Visa para la fiesta Visa para la rumba, carrollante y discoteca Desde el viernes no contesta mensajes No responde llamadas ni contesta en celular Y es que tiene visa aprobada Visa para la fiesta Visa para la rumba, carrollante y discoteca Desde el viernes no contesta mensajes No responde llamadas ni contesta en celular Ay, cuando me dejaste, te moría de risa Pero yo sabía, que cuando tú me vieras Tú me traías en la calle Se te iba de cruzada No se cruzaban los cables Jajajajajajaja Adiante Daniela y Juan Felipe Zuruaga Los amores de Juan, la firma Diseñador gráfico Viva y Madel Tócale, tocale a Humberto Vinzón Si te metí en la cabeza que conmigo te ibas a encuadrar Fuimos a comer hambre de seis Ya casi que fuimos a rumbear Pero nos gustaba con que tú te metieras tú en película Yo no tengo culpa de tu cuento, de tu invento Ay, yo no tengo culpa de la de tus sentimientos Ay, yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no, no De película, te desollaste, le metiste el corazón Son, 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 y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelva a poner el swing, 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 swing Ay, le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelva a poner el swing El que se enamora, pierde y nunca te dije mentira Y solo por una salida no entiendo porque mi vida Él se vinculaste, resollaste Le dijiste a tus amigos que era tuya porque tú te imaginaste Y yo estaba, y yo estaba como tú montando en una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelva a poner el swing A mí me dio sentimiento, a mí me dio sentimiento A mí me dio sentimiento dormí sobre un cabezote Cuando muera que entierren mi cuerpo De afuera se queda mi nombre DJ Luigi Cuando muera que entierren mi cuerpo De afuera me deja el nombre Primero entierren mi cuerpo Y de afuera deja mi nombre Primero entierren mi cuerpo Y de afuera deja mi nombre Si el futuro está En el rey o corte O en la salida de tu corazón Y ahí mismo, en un chupillo Viven, Jorge Mercado Mi sargento El combo Extremo Ayer pregunté por ti Pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz Viajando de aquí pa' allá Que tiene cuenta en Beijing En Suiza y en Panamá Mansión en Beverly Y un yate que tiene fa' Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice no hace falta Y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo Me digo ¿Qué es esto? No digas que cambia este amor Por presupuesto Materializa Interesada Lo tuyo es rumba Dinero y fama Si no es conmisa Y la dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre Porque Ahí compadre yo vi un mosquito Trágase un ovillo entero Y no he visto acordeonero Que es un peremilianito Y no he visto acordeonero Que es un peremilianito Arran Y yo vi la luna radiante Alumbrando al mediodía Pero no he visto un cantante Igual a Dios me desdía Pero no he visto cantante Igual a Dios me desdía Pero jamás Jamás Hay un silencio Son las que yo tengo Que me voy pa'l cielo Cargado de millones Que me voy pa'l cielo Cargado de millones Y dicen que yo estoy loco Que vivo desmirojado Que vivo maquina el coco Por andar enamorado Soy señor Como no De usted De usted Ay, ella Sé que me gusta Dar el cuerpazo La tengo que conquistar Y ella Con su mirada Que ven y me atrapa No me puedo controlar Ella tiene alma Ella tiene todo Ella tiene gracia Ella es la que juega Con mis sentimientos Y no me da nada Ella ya lo sabe Que me gusta mucho Ella se aprovecha Ay, ya la quiero besar Solo es ella y nada más Ella la quiero besar Solo es ella y nada más Y ella La que me gusta Sabe el cuerpazo La tengo que conquistar Y ella Con su mirada Que ven y me atrapa No me puedo controlar Ay, esto sabe Adultos Pacheco Family Eventos Producciones Que ven y me atrapa Que ven y me atrapa No me puedo controlar Ella tiene alma Ella tiene alma Ella tiene gracia Ella tiene todo Ella es la que juega Con mis sentimientos Y no me da nada Ella ya lo sabe Que me gusta mucho Ella se aprovecha Ay, ya la quiero besar Solo es ella y nada más Ay, ya la quiero besar Solo es ella y nada más Y ella La que me gusta La del cuerpazo La tengo que conquistar Y ella Con su mirada Que ven y me atrapa No me puedo controlar Ay, ay hombre Ay, ay, hombre Ay, hombre Baila, cacique Baila, cacique Claro, caballero Porque aquí está la moda Aquí está la moda Los padres de mi libertad Y viven como vos Ay, hombre Ay, hombre Cristian Reyes, mi compadre Ay, el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá Ay, el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá Ay, el mundo tiene de todo, de rato no tiene nada El mundo tiene de todo, de rato no tiene nada Y de rato no reestró yo Y hay hombres que se consiguen unas mujeres Que más bien parecen ellas ser el marido Porque se van desbarrando todos los viernes Y ellos quedan en la casa, en una silla dormida Ay, no deja de ser un problema Ay, el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá Ay, el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá La mujer que su marido le da la espalda ¿Cómo? ¡Allá! Y le pasa a alguien y nada toda la noche Ella tiene algo escondido y llega cansada Y el problema no le permite que así que el nieto que toque De todas maneras que oye el robo y el robo de papi y mamá Ay, el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá Ay, el mundo tiene de todo, de rato no tiene nada Ay, el mundo tiene de todo, de rato no tiene nada Que sigue el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá Está mezclando el chamacito DJ Luigi Y muy esencialmente de parte de los maestros Usted, oye oñate y poncho suelta a la nueva ola DJ Felipe de Serra, Aarón y Nico Calderón Orgullo de sus padres, mil cobrinos Gustavo Charris en el Valle Giovanni Mesa, el futuro de Bolívar Oye los chiquitos, vuéltenlo a comer Y muy esencialmente de Maracaibo A Bartolinas y a todos para mucho ¡Ven! Dalia, Marlene, Barcal, Bolívar Y el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá El mundo tiene de todo, de rato no tiene nada El mundo tiene de todo, de rato no tiene nada Y el vivo vive en el bobo y el robo de papi y mamá El con extremo Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron Y ahora pa' que me duela Un momentico muchachos, un momentico Ay, 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 ay El coño es tan bravo Un, dos Este es el baile del payaso ¡Vamos, Lucas! Pa' que se acabe la parte Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron Que era pa' que me duela Tienes amores nuevos Se da golpe de pecho Que me pare pa' pantallar Que cuando te temple Te pones a llamar Y junto a la jequina Me busca como loca Me encuentro su calmar Y te pones peligrosa Purimento Pura bulla Yo la tengo amarrada Cabuya Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amarrada Y yo tengo un copito Que la puña así Que la puña así Que la puña así La tengo otra madre Loquita por mí Loquita por mí Adicta por mí Purimento Pura bulla Yo la tengo amarrada Cabuya Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amarrada Es que yo soy su corpador Y un sirvetrista chiquitín Oscar Raúl de Gallego En Valencia El hijo de ñoño De ñoño Con la bendición de Dios Caterin Parto Hija Enciana Camantanera Revolución Gilbestrista Ay caballito Y volvieron los detalles José Silvestre Silvestre José Y si José Quieren ganar Donde puede muchachos ¡Uy! Esto me recuerda al barrio Hijo me ¡A San Diego! Ay yo no me voy Morreao Yo me voy con mi plata Y cuando quedo Pelao Yo me voy pa' La casa Cuando quedo Pelao Yo me voy pa' La casa Yo tengo una lista buena De amigos Ay que no las pasamos Barrandeando Pero apenas que nos dañe Un motivo Enseguida vamos buscando Un patio Y no es para que Bebamos escondidos Si no es para que No lleguen los patos Yo no bebo Morreao Yo bebo Mi plata Y cuando quedo Pelao Yo me voy pa' La casa Cuando quedo Pelao Yo me voy pa' La casa Al que le gusta La tierra Carga su terrón Y al que le gusta El ron Carga su botella Y yo amo Mi parrandón Cuando tengo La mano buena Yo no bebo Morreao Yo bebo Es con mi plata Y cuando quedo Pelao Yo me voy pa' Por lindo Ella es eléctrica Me quita la pereza Ella es eléctrica Me acelera la emoción Ella es eléctrica Y es que de lejos Se me nota Que pierdo la cabeza Por ella Y es que de lejos Se me nota La gota que siento Por ella Y es que de lejos Se me nota Y me hagas una traga Loca, loca, loca Y por qué será Que soy adicto a ella Será por su boca Será por su ceja O por ese palpazo Que tiene Que cuando miro Me reflejo Me deja Porque será Que soy adicto a ella Será por la forma Tan rica que besa Ella es eléctrica Me sabe bailar Me sabe comer Me sabe morir Me besó Y me hizo la Me apareció Y me hizo la Me miró Y yo volé Y yo volé Y yo volé Y yo volé Y ella es eléctrica Me sabe bailar Me besó Y me hizo la Porque será Que soy adicto a ella Será por su boca Será por su ceja O por ese O por ese O por el paso Que tiene Que cuando lo miro Te reflejo Me deja Ella es eléctrica Juan David Y Jesús Alejandro Gutiérrez Que los quiero mucho Producción Es Pacheco Family Eventos Adián Mez Diseñador gráfico Diseñador gráfico Junior Hernández Junior Hernández Presentan A El Combo Y se vino Se vino Extremo Y como el color negro Pega con todo Detecido Pablo Parra Lo que le dice Es su compadre Omar Y que tengo que hacer Para que tu entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso De tu boca Y me provoca Ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Sacarte de la mente Ese papel Porque te juro Que yo me aburrí De ser tu amigo Yo quiero salir contigo Y que tengo que hacer Para que tu entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso De tu boca Me provoca Ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Si tu me dejas Yo te voy a llevar A un lugar En el que nunca podrás Sacarme de tu mente Jamás Y te juro Si me besas Te voy a hacer saber Que no vas a poder Detener Las ganas que te tengo Por él Ahí está ¿No está? ¡No, nunca! ¡Sueña! ¡Sueña! Para que nunca me olvides Hey, también me gusta mucho Me gusta, me provoca Date besos en la boca Me gusta, me fascina Solo tú me emocionas Tan loca Mi sentido De una forma tan loca Tú me emocionas Tú me emocionas Tú me emocionas Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo loco Por ti, por ti ¿Y qué tengo que hacer Para que te entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso De tu boca Me provoca Me provoca Hacer de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy Tu amigo Que no me recuerda El negro Mi negro Calé Morales La, 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 la El Combo Extremo ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? Moncho, Leo Daza y Juanco Pereira ¿A quién se les parece esto? Soy soltero, no tengo compromiso No trabajo, pero tengo mi vaca Las mujeres son mi único vicio No estoy rico, pero vivo con plata Tengo mujeres por dos quieres Hago lo que me dé la gana Tengo mujeres por dos quieres Hago lo que me dé la gana Bebo hasta las seis de la mañana Sin perritos que me ladre A veces gasto la parranda Cielo al par y ya se acabó Soy consciente que de mí hablan Pero ¿Quién vive así como yo? A los que hablan Les dedico esta canción Me importa nada Porque sigo bebiendo ron ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Y quién más va a ser el dueño de la maría Y de la sinvergüenzura? ¡Felio Corzo! ¡Puro Gaitore! ¡Puro Gaitore! ¡Gaitore! ¡Ajá! Pero la que lo pesa es ¡La señora Fina! ¡Y saludos! Y mi recuerdo del valle A Quique, Jalos y el gran goce En Ambalena, Tolima ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? Soy soltero, no tengo compromiso No trabajo, pero tengo mis vacas Las mujeres son mi único vicio No estoy rico, pero vivo con plata Tengo mujeres por doquier Hago lo que me dé la gana Tengo mujeres por doquier Hago lo que me dé la gana Bebo hasta las seis de la mañana Sin perritos que me ladren A veces gasto la parranda Cielo, el par, ya se acabó Soy consciente que de mí hablan Pero ¿Quién vive así como yo? A los que hablan Les dedico esta canción No importa nada Porque sigo bebiendo ron ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? Y los que no abandonan Ramón Aroca Y el gran Nacho ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? Y mis hermanitos Que indica Isabel Y el buen José Flores ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo?